Es uno de los automóviles más esperados de los últimos tiempos. Como no podía ser de otra forma, es un Tesla y en efecto, tiene el tamaño justo y todo el diseño y la tecnología que esperas en un vehículo de la marca de Elon Musk. En Carandriver.es nos subimos al eléctrico que tenías en mente, el Tesla Model 3 y además lo haremos en su variante Performance, la más deportiva y prestacional. Pero un momento, ¿estoy hablando de deportividad para referirme a un eléctrico? No tan rápido. Antes de poner a prueba su capacidad de aceleración, sin duda su mejor virtud sobre el papel, con un 0 a 100 km hora cifrado en 3,4 segundos, conviene analizar las características del coche que tenemos delante. Si dejamos a un lado el Roadster, estamos ante el tercer modelo de Tesla en nuestro mercado, además el primero que es compacto y supuestamente asequible. El primer calificativo encaja con una berlina de 4,69 metros de largo por 1,85 de ancho y 1,44 de alto. Estamos ante un vehículo del tamaño justo, muy similar al de un BMW Serie 3 o un Audi A4, aunque con un coeficiente aerodinámico mejor, de 0,23 CX y también con una mecánica 100% eléctrica, toda una novedad en este segmento que justifica en parte su elevado coste. Los 56.000 euros de su precio base y los 66.900 de esta unidad de pruebas distan mucho de los 35.000 dólares que cuesta el Model 3 más básico en Estados Unidos y que esperemos pronto llegará también a Europa. Para entonces, cuando el resto de los Model 3 estén en nuestro mercado, solamente habrá una manera de distinguir este Performance, que es un artículo de lujo, de digamos el Tesla asequible de nuestro mercado. Y es la siguiente, reparar en detalles como estas llantas de 20 pulgadas con pinzas de freno rojas y si continuamos en su línea lateral, por cierto, muy coupé, muy bonita, también reparamos en detalles como este spoiler de fibra de carbono o el logotipo Dual Motor subrayado. Hace referencia a la mecánica que esconde el Model 3 Performance debajo de su carrocería, que no de su capó. Dos propulsores eléctricos dispuestos sobre los ejes delantero y posterior entregan 287 y 200 caballos de potencia respectivamente. Una gran batería con 75 kWh de capacidad se sitúa entre ambos justo en el suelo del coche y se encarga de alimentarlos. Pese a su apariencia elegante y discreta, nos ofrece un total de 480 caballos y un par máximo de 639 Nm disponibles desde las primeras revoluciones. Es cierto que todo este entramado técnico eleva su peso y mucho, hasta situarlo en los 1.922 kg, pero al final estamos ante un coche con una relación peso-potencia casi calcada a la de un BMW M3. Palabras mayores. Pues toda esta reserva de potencia se deja sentir y mucho al volante de este Tesla Model 3. Pero hasta aquí las sensaciones deportivas, porque como sucedía en sus hermanos el Tesla Model S y Model X, la atmósfera general en este coche invita mucho más al confort. Es silencioso, es suave en su forma de entregar la potencia y un buen aislamiento acústico general contribuyen a que viajemos realmente cómodos. Es verdad que frente a sus antecesores esta dirección ofrece una mayor precisión. La suspensión también se agradece porque es bastante más firme, pero en general nos encontramos en un coche con un tacto bastante más artificial y menos directo que el que pueden ofrecer un BMW M3 o un Mercedes C63 AMG, por citar algunos rivales directos a estos niveles de potencia. En cualquier caso, el equilibrio que logra entre prestaciones y confort sigue siendo realmente interesante. Muchos son los aspectos originales del interior del Model 3, el primer vehículo de la marca californiana que ofrece un gran tablet en disposición horizontal para aglutinar absolutamente toda la información de a bordo. La ausencia de un cuadro de mandos o un GetUp Display que proyecte la información en el parabrisas es palpable en todo momento y es que tener que desviar la vista de la carretera para algo tan básico como modificar la climatización, la velocidad de los limpiaparabrisas o simplemente abrir la guantera resulta cualquier cosa menos práctico. Seguro que este diseño tan limpio y minimalista resultaría merecedor de cualquier premio de interiorismo, pero en un automóvil hay determinadas cosas que no nos terminan de encajar, como por ejemplo lo cerca que queda también la parte inferior de la pantalla respecto a nuestra rodilla. En la misma línea, su maletero de 340 litros es algo escaso y aunque puede ampliarse abatiendo los asientos traseros, el acceso sigue siendo pequeño y la superficie no queda plana. Eso sí, bajo el capó tenemos otros 85 litros adicionales a los que al menos nosotros les hemos sacado bastante provecho. Bueno, pues sin duda la parte que más nos ha gustado del interior de este Model 3 es sin duda esta, la trasera. Como veis es bastante sencillo entrar y salir del habitáculo y además una vez dentro disponemos de una muy buena distancia para las rodillas, una anchura más que generosa y sobre todo una altura sorprendente y es que este techo de cristal permite que por ejemplo yo, que rozo el 1,80 esté en esta posición sin tocar con la cabeza en el techo. La clave es una superficie totalmente acristalada, que eso sí, estamos convencidos de que será mucho más disfrutable en invierno que en verano, sobre todo en algunas zonas de nuestro país. Pero lo mejor de todo es pasar a la siguiente plaza que tenemos, la central, para descubrir cómo esta ausencia del túnel central nos favorece para las piernas y cómo conservamos una buena distancia a nivel de anchura, a la altura de los hombros. Sin duda son cotas muy buenas, hubiera sido perfecto rematar el equipamiento, que tiene unas buenas tomas de ventilación con unas tapas para las respectivas USB. Pero vayamos a lo más importante, ¿es realmente este Tesla Model 3 tan rápido como nos venden? ¿Qué se sentirá al pasar de 0 a 100 en sólo 3,4 segundos? Y lo más importante, ¿qué velocidad seremos capaces de alcanzar en esta pista de despegue con este modelo? Estaba deseando hacer esto, veámoslo. Por delante, 400 metros separan las líneas longitudinales grabadas en el asfalto. Estamos en el aeródromo de Air Marugán. La temperatura ambiental es de 18 grados, la altitud de 936 metros. Todo está en perfectas condiciones, en perfecta armonía. Y a continuación... Para ello, sólo es necesario activar el máximo poder de aceleración posible, meterla directa, pisamos el freno, preparamos el acelerador y lo soltamos a la vez. Es bestial. Es un coche realmente único en esto. O sea, qué manera de devorar kilómetros y a qué velocidad. ¡Guau! 66.900 euros es mucho dinero. Los puntos de recarga que Tesla tiene en nuestro país a día de hoy y, sobre todo, los que son rápidos, resultan realmente escasos. Pero si algo ha quedado probado es que este Tesla Model 3 Performance es, al menos a día de hoy, un automóvil único. Con las visitas que ahorrarás a la gasolinera no tardarás en recuperar parte de la inversión. Moverte con libertad por ciudades como Madrid es algo realmente difícil de cuantificar y combinar todas estas ventajas con unas prestaciones de supercar quizá no tenga precio.